hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bueno estamos en otro vídeo de ps3 que no tenía intención de subir esta semana pero como he leído comentarios que algunos tenéis problemas con esto mismo que sale la pantalla con el problema en las licencias he hecho un pequeño vídeo y yo lo estoy subiendo para que seáis capaces de solucionarlo bueno como veis tengo el de hace space 3 y no lo puedo ejecutar me lo descargue de la tienda y no lo puedo ejecutar porque dice que tiene un problema y con las licencias lo que sea entonces la solución a esto es como estoy diciendo yo no tenía cuenta de playstation network activada entonces meto la cuenta del canal y nada arrancamos con nuestra cuenta nuestra contraseña y arrancamos en playstation network nos conectamos con una vez que hay expuesto vuestra clave y vuestra y vuestro usuario le dais a continuar y os conectará si no tenéis cuenta crearos una evidentemente que eso es muy facilito desde la play y nada me dice que gracias por registrarnos y ahora lo que vamos a hacer es irnos a las herramientas y activar nuestra playstation 3 con nuestra cuenta entonces bueno estoy viendo como inicio sesión y ahora sí nos vamos a ir a administración de cuentas a ver si voy ahí que me había perdido un poquito perdonar y aquí en administración de cuentas nos vamos a ir a activar sistema ps3 le damos en juego lo activamos si os da error no os preocupéis darle al círculo atrás y lo volvéis a intentar como estoy viendo en el vídeo a mí me pasa entonces os lo activa nos dice activación completada y ahora lo que vamos a hacer es cerrar la sesión activamos a nuestro amigo web t y también nos estoy dejando el tema de que hay algunos que me decís que bueno que os da error gen y esto puede pasar como estoy viendo a mí me ha reiniciado hasta la consola hay algunas veces que pasa no pasa nada volvéis a arrancar vuestra playstation 3 y volvéis a arrancar gen hay algunas veces que dice que no puede arrancar y se reinicia es totalmente normal entonces bueno ahora nos vamos sin iniciar sesión nos vamos a ir a probar nuestro juego activamos el web t otra vez y ahora si arrancamos el juego nos dice que encontró una nueva versión yo no lo voy a actualizar lo voy a cancelar y vamos a ver si funciona que bueno esto ya antes no salía no salía directamente el error de las licencias y con estos amigos míos se quedaría resuelto el problema que tienen con las licencias entonces recordar si no tenéis cuenta crear una cuenta lo que dar con la cuenta y los administración de cuentas activar vuestro sistema pcs es ps3 y a jugar a descargar los juegos y a jugar es así de sencillo y que decir tiene también que tenéis que tenerla el pack de licencias instalados si no lo tenéis os lo dejaré el pecaje en el mensaje fijado y bueno me despido de vosotros esta semana si os ha gustado darle a la y compartir que me ayudáis un montón suscribiros al canal si no lo estáis y que hacemos muchas cosas con playstation 3 con playstation 2 con psvita arreglamos sistemas antiguos hacemos muchas cosas nos pasamos juegos antiguos arcades sobre todo y nada y sobre todo sobre todo sobre todo no os olvides amigos míos sed felices y